Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que compartir. Hablaremos de una implementación, una implementación en la cual la innovación tecnológica ha sido la principal protagonista. Hablemos puntualmente del proceso tradicional de compras. Para poder explicar este ejemplo, hagamos una simulación. Pensemos en una empresa cualquiera, si gustas, en la que tú estás trabajando. Vamos a imaginar que esta empresa necesita comprar 10 computadoras. Entonces, el paso número uno es que el departamento que tiene esta necesidad notifique al área de logística, específicamente al departamento de compras. Pues bien, el departamento de compras, ¿qué es lo que va a hacer? A través de un comprador buscará en su maestro de proveedores cuáles son todas aquellas empresas que venden computadoras. Y en el caso que no lo tengan, pues empezarán a buscar en Google, supongo. O de repente empezarán a llamar a sus amigos pidiendo referencias acerca de proveedores que vendan equipos de cómputo. Pues bien, una vez que hemos encontrado a las empresas proveedoras, el paso siguiente es que el usuario comprador de la empresa donde tú trabajas se ponga en contacto con los proveedores. Y este contacto podría ser, en primer lugar, mediante una llamada telefónica. Podría ser mediante un correo electrónico o enviando un mensaje de texto o WhatsApp o Telegram o el servicio de mensajería instantánea que estén utilizando con más frecuencia. Es ahí cuando se solicita la cotización. Esta cotización no va a llegar de inmediato. Bueno, fuera que llegara de inmediato. En realidad. Entonces, el usuario comprador estará pendiente, estará a la espera de que las empresas proveedoras le envíen la cotización. ¿Y cómo le podrían enviar la cotización? Lo podrían llamar por teléfono, podrían responderle el correo electrónico o incluso podrían contestarle mediante el servicio de mensajería instantánea. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Una vez que el usuario comprador tenga todas las cotizaciones, va a ingresarlas a un cuadro comparativo para ver cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa para poder tomar una decisión. Dependiendo de la naturaleza de la compra, este cuadro comparativo tendrá pesos diferentes. Precio, forma de pago, tiempo de entrega, garantía, marca, entre otros. Y así se toma la decisión de a qué empresa proveedora comprarle. En mi experiencia, este proceso aproximadamente se demora entre dos días y medio a tres días. ¿Te imaginas? Toda la carga laboral que tiene este usuario o comprador por la cantidad de productos o insumos que compran todos los días de la semana. Ahora, es una tarea interminable y sobre todo muy pesada. Volvamos a un principio básico, volvamos a un principio fundamental, el de la gestión de operaciones. ¿Y qué nos dice la gestión de operaciones? Que ante la presencia de actividades manuales o actividades operativas, estas se pueden automatizar. Entonces, aquí entra la innovación. Vamos a automatizar el proceso de compras. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Repitamos el ejercicio. Un determinado departamento dentro de la empresa donde tú trabajas quiere comprar 10 computadoras. Pues bien, hace la notificación al departamento de logística, al usuario comprador para ser más específicos. Este usuario comprador tiene ya un maestro de proveedores. Y ojo con este detalle. Este maestro de proveedores siempre está actualizado. Y no es porque contamos con una persona que se encarga de actualizar esta información todo el tiempo. No, no, no. Porque esa sería una actividad manual. Y no queremos actividades operativas. Ahora, los proveedores tienen un acceso. Mira, tienen un acceso al ERP del cliente. Por lo tanto, los proveedores se encargarán de actualizar su información en tiempo real cuantas veces lo consideren necesario. Ahora, la responsabilidad de tener los datos actualizados del proveedor cae directamente en la empresa proveedora. Si se dan cuenta, este proceso nuevo tiene mucho sentido porque al final de cuentas es el proveedor el que está interesado en tener en la base de datos del cliente su información siempre actualizada. Entonces, volviendo al usuario comprador, el comprador buscará en su maestro de proveedores a todas aquellas empresas que vendan equipos de cómputo. ¿Qué es lo que va a hacer? Las va a invitar a cotizar. Y los proveedores van a recibir una notificación en su propio sistema comercial. Y ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden cotizarte respondiendo desde su propio sistema comercial para hacer una integración con el sistema del cliente, con el sistema de compras. Opción número uno. Otra opción, por ejemplo, es de que el proveedor utilice un eMarketplace para cotizar o pueda utilizar su propia plataforma web o al final de cuentas pueda utilizar una aplicación para enviar cotizaciones. Lo interesante de todo esto es que sea cual fuere la fuente de información de estas cotizaciones, todas ellas se van a cargar en el sistema de compras de la empresa cliente. Por lo tanto, el usuario comprador ya no tendrá que volver a hacer ese cuadro comparativo. Ya no tendrá que estar esperando llamadas telefónicas, mandando correos o esperando recibir mensajes de texto. Actividades manuales, fuera. Actividades manuales, out. Es así que cuando el sistema de compras recibe todas las cotizaciones, se genera el cuadro comparativo y en automático se designa a un ganador. De esa manera, habremos automatizado el proceso de compras. En mi experiencia, este nuevo proceso de compras solamente demora 0.9 días, es decir, menos de una jornada laboral. Y esta no es más que una de las tantas propuestas de innovación que se pueden implementar en las organizaciones. Evalúa los procesos dentro de tu organización. Estoy más que seguro que vas a encontrar muchas oportunidades de mejora. Yo soy Rafael Trucillos y esto es... Gestión de la Innovación. Byrne los procesos dentro de tu organizaciones. Aquí hay cuántos actividades 100.000 dólares